Este primero es un tema que hacíamos con Rané cuando era bebé Con el niño Jesús es bellota ¡Vamos! Y abuelita, tome, hija A las doce de la noche todos los callos cantaban Y en su canto anunciaron que niño Jesús nació ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Ay niño lo quiero yo! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Ay niño lo quiero yo! Señora Doña María, aquí le traigo unas peras Aunque no están muy maduras, pero cocidas son buenas ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Ay niño lo quiero yo! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Ay niño lo quiero yo! En el portal de Belén nace el hombre a los pastores Es para calentar, ¡Ay niño! ¡Ay niño! ¡Ay no! ¡Ay niño lo quiero yo! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Ay niño lo quiero yo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Gracias!